Están los papos, están los feos, los cancheros, ojo, he dicho cancheros, y también están los tajarados, están los casados, los solteros, buena con la cometa, los separados, e insisto, los trabajadores, los flojonazos, que miran zapazos, el que pesca, el que no pesca, el viejito, el gordo, el flaco, el chato, el picón, el chino, el chamborla, todos estos hombres siempre tienen algo que enseñar, lo que uno debe hacer, y lo que definitivamente no, pero existe en algún lugar de esta ciudad, un verdadero macho, uno de esos pocos hombres, que con solo una mirada, pueden llevar a ti a una mujer, y llevárselas al cielo, un macho peruano, que se respeta. ¿Por qué te van a cortar mis cuerpos? ¿Guerda? Mi mamita, a ver, ¿por qué no he tenido tiempo? Me ponen una vestiguita, qué rico, mi amorecito, qué rica que estás, a ver, te llamo cuando quieras, mi amor, qué rica que es, gracias a Dios mío. Ay, Pepín, lleva el dedito con ese pantalón, tenés de vida, que ves rica, ay, ay, me quema, me quema, me quema, me quema, ay, pajera, bombero, bombero, me quema, me quema. Ay, hija, se viene a la reina, ay, ay, mira, se viene a la reina, ay, qué divina, qué maldita, divis, desgraciada, ay, para todo el pueblo, hoy día vengo regalada, ay, pero por qué...